La madre María trabajaba en una inmobiliaria, por lo cual los constantes viajes y estancias en diferentes lugares hacían de ellas, fueran viajeras e inquilinas inesperadas. A su madre esta vez le encargaron la venta de una casona antigua en plena restauración. Ellos llegaron al lugar y sin más del recorrido decidieron apartar su lugar de descanso para restaurar el cansancio del viaje. Era la primera noche que dormían allí y como siempre su madre le había dejado una pequeña luz encendida que cargaban con ellas para espantar todos sus miedos. Esto lo hacían cada vez que llegaban a una casa, porque a María le costaba trabajo conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del ruido afuera de la casa la despertaban continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y por fin pudo descansar. Un día en que deambulaba por la casona sintió una presencia, algo que la miraba y la seguía y sólo se presentaba en las partes más sombrías del lugar. Siguió sintiendo a esa presencia, pero ya aún más con situaciones que le ponían en terror. Ya la presencia se acercaba a un punto donde podía sentir su respiración detrás de ella. Una semana después, una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval que se presentaba esa noche. Presionó el interruptor de la luz, pero éste no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. El ruido volvió a sonar, estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. La palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a una niña de su misma estatura frente a ella. Inmediatamente corrió por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también le has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer, gritando de frío y con las ropas mojadas. Se encontraron todo, tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de María. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra, fuera, estaba escrita en el vidrio. La mamá de María cambió de manera definitiva de empleo y algunas actividades para dejar atrás aquella pesadilla. María había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. María lanzó un grito, un gran grito, cuando, en una de las portadas, vio a la misma niña una vez más, bajo un titular que decía Aparece muerta una menor en extrañas circunstancias. Aparece muerta una princesa Malgrito Cielos